Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien y como siempre sean bienvenidos a este su canal. Miren la delicia que vamos a estar preparando hoy día. Moros de lenteja con mucho queso como nos gusta. Les invito a que se queden en este video que les voy a ir enseñando cómo yo lo preparo para que les quede muy delicioso. Sin más que decir, acompáñenme. Ponemos a calentar la olla donde vamos a empezar la preparación. 3 cucharadas de aceite de color o achiote que tiene que estar bien rojito. Media taza de cebolla roja o paiteña cortada en cuadros pequeños. Media taza de cebolla blanca larga o cebollín picada bien fino. Media taza de pimiento verde cortado en cuadros pequeños. 2 dientes de ajo machacados. Empezamos a mezclar todo bien hasta que las cebollas se vayan transparentando. Ponemos 2 cucharaditas de mantequilla. Movemos para que la mantequilla se vaya disolviendo en el refrito. Los alineos 2 pizcas de comino y 2 pizcas de pimienta. 1 cucharadita de sal. Y seguimos moviendo para que todos estos ingredientes se vayan mezclando muy bien y vayan soltando su delicioso sabor. 2 cucharadas de cilantro y perejil picado bien fino. Nos vamos a mantener moviendo unos minutos y miren como nos va quedando. Ahora vamos a poner una taza de lentejas que ya le había remojado en agua caliente una hora antes. Procuramos que las lentejas se mezclen muy bien en el delicioso refrito. Nos va quedando así. Ahora vamos a poner 2 tazas de arroz que tiene que estar bien lavado para quitarle un poquito el almidón. Con un cucharón o una cuchara grande vamos a mezclar muy bien hasta que el arroz se haya incorporado perfectamente en el refrito. Ahora por cada taza de arroz vamos a necesitar una taza y media de agua hirviendo. Como estamos cocinando 2 tazas de arroz en total necesitaremos 3 tazas de agua. Vamos a mover un poquito y le dejamos que se cocinen más o menos unos 20 minutos. Después de 20 minutos revisamos y para mí está perfectamente cocinado. Ahora vamos a poner el queso. 2 tazas de queso fresco o mozzarella. O pueden ocupar el queso que sea de su gusto. Nada más que tiene que ser un queso que esté cremoso. Ahora sí vamos a ir mezclando despacio hasta que el queso esté bien incorporado en todo el arroz. Y nos va quedando así. Fíjense. Miren. Si ustedes quieren ponerlo más queso, lo pueden hacer. Ya es cuestión de gustos. Hemos terminado y ahora nos vamos directamente a la presentación. Y esta es mi presentación de moros de lenteja que le he acompañado con pechuga de pollo horneada, que nos ha quedado también muy rica, platanitos fritos y unas tiritas de aguacate. Ustedes lo pueden acompañar con la proteína de su gusto. Nada más les estoy dando una idea. Como siempre les digo, si les ha gustado esta receta, déjenme saber regalándome una manito para arriba. No se olviden de darle a la campanita para que YouTube les notifique en el momento en que yo estoy subiendo más deliciosas recetas. Muchísimas gracias por su cariño. Muchísimas gracias por su apoyo. Y nos vemos como siempre en otra próxima nueva receta. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Bye. Bye. Adiós.